...los hombres al empoderamiento, o sea, cómo participan ellos, qué es lo que tienen que cambiar los hombres. Si no hacemos este trabajo, vamos a seguir teniendo problemas de violencia de género. Y luego, ¿qué es esto de la frontera de cristal o el techo de cristal? Esto, en muchos estudios se ha visto como las mujeres, si bien han tenido avances, siempre llegan hasta un límite. O sea, su capacidad para tomar decisiones o para influir en cambios tiene un límite. ¿Y qué es lo que es? O sea, ¿por qué llegamos a este límite? Y ahí tiene que ver con que los sistemas de diferenciación social de género están imbricados con otros sistemas de diferenciación social, como es la clase, la etnia, también migrantes y no migrantes. Ahí hay una imbricación. O sea, están muy vinculados y a veces la propia estructura social, el peso de la estructura social es muy fuerte. Y por ejemplo, el tema que yo les decía de la precarización del trabajo. Hoy en día es generalizada y afecta a todos los trabajos. Hoy en día los trabajos son cada vez más precarios, más inestables, con menos capacidad para que podamos garantizar la satisfacción de las necesidades familiares. Entonces, ahí hay un gran tema. Y yo creo que es también muy importante que tenemos que hacer un trabajo personal y eso también lo hace muy difícil. Porque hacer un trabajo personal, un cambio de mentalidades, compañeros, lleva mucho tiempo. No es lo mismo, a veces es más fácil un cambio en el mundo exterior que en el mundo interior. Pero si no hacemos ese cambio en el mundo interior, no vamos a poder transitar a las sociedades más igualitarias. Yo creo que las mujeres también tenemos un gran trabajo que hacer a nivel comunitario, a nivel de restablecer el tejido social que en la frontera hoy en día se encuentra desgarrado. Bueno, vamos a abrir una ronda de comentarios, de preguntas, intervenciones de ustedes. ¿Alguien desea participar? Bueno, doctora, muchas felicidades por su exposición. Me parece muy comprensiva. Yo tengo la inquietud sobre algo que señaló casi al final, que es esta implicación entre, digamos, sistemas de dominación por género y otros sistemas de dominación. Creo que hay un salto importantísimo de los años 70's con el feminismo marxista que enfrentó esta barrera de los partidos de izquierda donde decían espérame tantito, primero hacemos el socialismo y luego ya te atendemos en las necesidades de mujer a esta situación que tenemos ahora. Que el ámbito de ustedes lo escucho como vamos a incorporar a los hombres. Se me hacen así dos posiciones muy diferenciadas, pero como dos extremos se me hacen. Es decir, la de los tiempos del marxismo era primero en la clase y después el género. Pero tengo la impresión, y quisiera que ustedes me aclararan un poco sobre eso, que en el feminismo contemporáneo o en la academia feminista ahora está lo contrario. Primero es el género y después la clase. Yo sé que no, pero es un poco provocadora la pregunta, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta lo que usted planteaba al principio de Foucault. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay todavía algunas láminas donde aparece el hombre y trae reminiscencias de feminismo radical, que las mujeres son las buenas y los hombres son los malos. Y de alguna forma, todos, varones y mujeres, somos, pues yo diría un poco dramáticamente víctimas de un orden económico y social. Ahí yo vi en el programa de este evento una ponencia que desgraciadamente por mi trabajo no tendré tiempo de escuchar, que es sobre la propaganda de la empresa Tecate. Entonces, digo, están las empresas, está el poder económico, ¿verdad? Y como que no podemos ignorar esa parte de clase. Entonces, me gustaría que se extender un poco en esto de las implicaciones entre el sistema de dominación por género y por clase o del poder económico, ¿no? Sobre todo en tiempos de renovalización. Gracias. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Pues, yo me quería, me llamó la atención la parte de la presentación que hace de los soldados con mayor violencia y el señalamiento de que los Estados del Norte son los que tenemos, pues, el mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres. Mi pregunta es, no sé, hablando, bueno, no sé si hay alguna respuesta concreta. ¿A qué le podríamos atribuir que los Estados del Norte sean los que tienen un mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres? Si bien, como usted presentó, pues, hay como un mayor grado de urbanización, o de modernización, urbanización, desarrollo, contra los Estados, a lo mejor del Sur, que tienen, que se podría pensar, por ejemplo, que como siguen todavía a un modelo más tradicional, pues, hay mayor presencia de violencia. O sea, a mí lo que se me vino a la mente de entrada fue que representamos los mayores porcentajes de violencia porque son las mujeres quienes ya están denunciando esa violencia, y en los Estados del Sur, ¿no? O sea, sigue habiendo violencia, pero invisible, o... Bueno, a mí me parece muy interesante la forma en la que planteas esta complejidad de lo que es el género, porque un poco pensando en la pregunta que hizo acá, mi compañero, es transversal y complejo y abarca todas las formas de percibir nuestra realidad. Pero me gustaría que profundizaras, como gustaría conocer tu punto de vista sobre la forma en la que las políticas internacionales, o sea, me llama la atención en cuanto a educación y los objetivos de desarrollo del milenio que han venido siendo promocionados a partir del 2000, que es justo cuando se empiezan a ver las alzas en educación y empieza la modificación en todas las estructuras gubernamentales para introducir a las mujeres en el desarrollo. Pero, ciertamente, se modifican estas estructuras, hay políticas públicas afirmativas, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en... Bueno, ya está aquí todo el aparato, pero a la hora de operacionalizar todo esto, ¿qué pasa? Tanto con las estructuras públicas que tal vez no estén preparadas para recibir todas estas modificaciones fabulosas que se les han hecho a las leyes, y además con esta construcción imaginario, simbólica, de lo masculino y lo femenino. Bueno, pues a mí me gustaría que un poco comentaras, relataras un poco más tu experiencia de investigación, los hallazgos como más concretos, porque tú decías que en el Colegio de la Frontera Norte se tiene ya como mucha experiencia sobre esto que decías, sobre esta tensión entre los modelos o por lo menos sobre esto que se ha llamado y que se ha discutido mucho en términos teóricos en América Latina y en los estudios de género de los varones, sobre esto que se llama crisis de la masculinidad, está muy debatida, está muy, digamos, hay un debate ahí que quizás a lo mejor los hallazgos que ustedes han encontrado, no sé, que pudiera un poco abonar más a eso, es un clave de ser, ¿qué es lo que se dice? Exactamente si los indicadores respecto a lo que decías, una de las indicaciones en la academia que se da sobre la violencia hacia las mujeres y en el norte particularmente, y es de una forma, dado que hay mucha publicación que habla sobre eso, es un lugar común de decir, hay mayor participación laboral de las mujeres, la maquila, etcétera, y por lo tanto hay una fractura del modelo tradicional, y entonces eso se ve como ganarle terreno a los hombres, y por lo tanto los hombres, digamos, golpean, se sienten amenazados, y etcétera, lo que ya sabemos, entonces creo que hay muchos matices, y hay este asunto de la frontera, lo comentamos en una conferencia anterior, que eso también hay que tomarla entre comillas de la frontera, y tratar de homogeneizar y decir, esto está pasando, en ciertas partes, por ejemplo, de Chihuahua pasa esto, en Ciudad Juárez, pero en la sierra, en las áreas rurales pasa otra cosa, incluso hasta más graves que en Ciudad Juárez, por ejemplo. Nada más me gustaría que todos estos temas de violencia, participación laboral, estuvieran dentro del enfoque del empoderamiento, sobre todo cuando vemos que el empoderamiento es, tiene que ver con esa participación mayor de la mujer en la toma de decisiones, y tiene que ver con una acepción de poder distinta, donde este poder del empoderamiento es un poder compartido, y una toma de decisiones compartida entre los géneros, y un cambio en esa postura de...